parte. Ayer, a través de sus redes sociales, eh, Daniel Bisoño publicó un mensaje donde dijo, estos son los ángeles de Dani. Ajá. Y, eh, subió una fotografía desde la habitación de su, de, del hospital en donde está ahorita. Recordemos que Daniel Bisoño está en el hospital por una bacteria. Sí. ¿No? Eh, según la información de su hermano Alejandro, Daniel no se encuentra grave, Daniel no está eh, intubado, no está en peligro de muerte, según lo que dice, solo es una bacteria que le tienen que tratar, porque pues no, pues ahorita está en un momento súper delicado, ¿No? Por el trasplante de hígado que le, que le hicieron. Y entonces él sube una foto desde la habitación de su hospital, de su cuarto de hospital, y entonces está su novio, está su hermano, y está la hermana. Ajá. Y publica que son los ángeles de Dani. La verdad es que en los últimos meses hemos visto que Daniel trae ya una mayor apertura en el tema. A Daniel le costó mucho trabajo eh, salir del clóset, le costó mucho trabajo mostrarse públicamente con quienes eran sus parejas, pero a este chico en particular. Pues es que no ha salido. Pero a este chico lo lleva a todos lados, está siempre a su lado, nunca le dice hazte pa allá, ¿No? O sea, yo solo, no. Las entrevistas siempre están, este, siempre publica fotos cuando van a los conciertos juntos, cuando van a cenar juntos, cuando van al antro juntos, vaya. Ahora sí que como dicen, ¿No? O sea, el, el, el rumi de tu tío. Ajá. Pues es el rumi del tío y entonces lo es porque lo es. Creo que ha quedado muy claro que es su pareja. A lo mejor nunca va a haber esta declaración tal cual de hoy les declaro que soy gay o soy bisexual o soy lo que sea. Pero ya está como entendido, ¿No? O sea, no necesitamos que nos lo diga. No, pues como decía Juan Gano, lo que se ve, no se pregunta. Ajá, sí, claro. Yo creo que él da por, por entendido eso, ¿No? Que todo mundo damos por hecho que son pareja. Sí, porque si ya venía una cantidad de revistazos, ¿No? O sea, ya habían publicado tantas notas sobre el tema y un día decide aparecer a cualquier evento que va con un hombre al lado, pues ya, ya no necesitan la declaración, se sobreentiende, me parece. Y entonces ayer publica que esos son sus ángeles, son los que lo están cuidando, lo cual está padrísimo que les reconozca que esas tres personas, pues son las que están más al pendiente, ¿No? Porque pues su papá, pues es una persona ya mayor, tampoco puede estar todo el tiempo en el hospital. ¿Cómo ves?